Y seguimos con la segunda entrevista con Carolina Andrade, politóloga, magíster en ciencia política, para hablar sobre la crisis carcelaria del país. Javier. Muchas gracias, Valeria. Así es, precisamente el presidente electo, Daniel Novoa, participará de la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE, según informó, pues, también el equipo de comunicación del mandatario. Este encuentro se va a desarrollar hoy, martes 14 de noviembre, en el Palacio de Carondelet, junto con el presidente Guillermo Lazo. Carolina, buen día. Bienvenida a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Hola, muy buenos días, Javier. Un gusto poder acompañarlos y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y que nos siguen. Muchas gracias a usted, Carolina, por aceptar la entrevista. Esta reunión con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado se va a producir entre el presidente entrante y saliente. Daniel Novoa y Guillermo Lazo. Pero la crisis carcelaria, la crisis de inseguridad, de violencia extrema en el país continúa. ¿Cuáles son esos desafíos que se le presentan ahora a Daniel Novoa? La escuchamos, Carolina. Bueno, sin duda, la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado es importante, es fundamental. Es un espacio que convoca a las principales autoridades de los poderes del Estado. Va a estar la Fiscalía, va a estar también la Corte Nacional de Justicia, la Contraloría General del Estado, el presidente de la República, los ministros y ministras del área del sector seguridad. Esperemos que el presidente también pueda acudir con sus nuevos ministros que estarán a cargo del sector seguridad. Hay mucha expectativa por saber quién liderará inteligencia, defensa, interior y bueno, también el SNAI, ¿no? El SNAI, que como usted bien lo ha dicho, desde el año 2021, finales de 2020, 2021, ha vivido una crisis carcelaria sin precedentes, que ha dejado cerca de 500 personas que han perdido su vida y que reiterativamente hemos visto cómo no ha sido posible retomar el control de la prisión, de las prisiones por parte del Estado. Y esto incluso ha sido resaltado por la CIDH, la CIDH en su informe sobre la situación de cárceles, es muy clara al señalar que la crisis carcelaria se debe, su principal causa es porque el Estado, es decir, las instituciones, la policía, Fuerzas Armadas, los diferentes espacios institucionales, no son quienes controlan las prisiones, sino los grupos de delincuencia organizada. Ahora, Carolina, dentro de esta reunión del COSEPE también se prevé que las autoridades aborden temas como la delincuencia organizada, precisamente, ¿no? También las rutas de la droga, tráfico de armas, minería ilegal, situaciones en las cárceles del país, algunos temas importantísimos, urgentes para el país. Pero luego vemos también que la Policía Nacional, Carolina, hace aproximadamente 80 mil arrestos al año, según datos oficiales, pero la población carcelaria no crece. ¿Esto a qué se debe? ¿Cómo hay que reforzar también el sistema judicial del país? Bueno, sí, la reunión va a ser, como mencioné, un espacio clave, pero también creo que, lamentablemente, dada las últimas reuniones que ha habido del COSEPE, esto no ha permitido tampoco generar un espacio real de coordinación, de articulación entre los diferentes poderes del Estado, que es una de las razones de ser del COSEPE, ¿no? Ser un espacio donde confluyen no solamente el poder ejecutivo, sino el poder legislativo y judicial. Y como usted lo señalaba, no solamente podemos esperar encarcelar, llenar las prisiones de personas privadas de la libertad, personas que han cometido algún tipo de delito, y luego vemos que, lamentablemente, muchos de esos casos, incluso los casos más evidentes, donde se observa vinculaciones con grupos de delincuencia organizada o que se les observa cometiendo algún tipo de delito, en flagrancia, pues luego a los pocos días son dejados en libertad. Entonces, este espacio debería ser el espacio donde puedan coordinar y ponerse de acuerdo en casos muy puntuales, específicos de alto valor de interés para el Estado, para la seguridad pública y para la seguridad del Estado, para poder actuar de manera coordinada entre las diferentes instituciones del Estado, de manera transparente en esta actuación. Sin embargo, también creo que no solamente se trata de llenar las prisiones de más personas, porque lamentablemente incluso cuando vemos la población carcelaria que se encuentra en este momento privada de su libertad, gran parte de ellas, para quienes nos escuchan, son jóvenes. Son jóvenes que no han podido culminar sus estudios primarios o secundarios, son jóvenes que no han accedido a un espacio de trabajo, no son los grandes capos, no son los grandes líderes de las organizaciones criminales, no son quienes están a cargo de exportar de manera ilegal droga, cocaína a los mercados europeos, no son los líderes que usufructuan de manera ilícita y legal a través del lavado de dinero del producto del crimen organizado, son los deslabones más débiles, más bajos, son quienes lamentablemente han optado por este tipo de actividades criminales y han sido encarcelados. Entonces, creo que hay muchos desafíos por delante. El primero de ellos creo que es realmente hacer una depuración de los diferentes espacios de la fuerza pública que han estado a cargo del sistema carcelario. Hemos visto cómo está totalmente contaminado. Es importante también... Carolina, en este sentido, quería hacer un paréntesis en esto, porque es muy importante lo que acaba de mencionar, que la mayoría de arrestados son jóvenes. Estamos hablando que eso, asimismo, es una amenaza ante posibles canteras o formativas, entre comillas, de futuros delincuentes. Ahora, hay datos oficiales también, precisamente de lo que usted menciona, ¿no? 44.626 detenidos que hubo en Ecuador entre enero y julio del presente 2023, la mayoría fueron jóvenes, 21.568 personas tienen entre 18 y 30 años. Y también ahí el tema de la prevención, de la rehabilitación y de la reinserción es algo que también nos ha fallado el Estado ecuatoriano. Así es, eso es el principal drama que vivimos. Los jóvenes están siendo... son los que principalmente están siendo encarcelados. Usted mencionaba, es el 40% de toda la población carcelaria que tiene entre 18 y 29 años que son hombres, y el 37.2% del total de la población carcelaria son mujeres entre 18 y 29 años. Entonces, los jóvenes son quienes están en las cárceles, los jóvenes son quienes desertan, los niños y adolescentes y jóvenes son quienes desertan del sistema educativo, quienes dejan de asistir a clases por diferentes motivaciones y luego se constituyen en objeto de reclutamiento, forzado o no forzado por grupos de delincuencia organizada, y luego se involucran nuevamente en temas de violencia y de criminalidad, y nuevamente los vemos ingresando al sistema penitenciario. Entonces, creo que el presidente Novoa tiene un gran reto, porque él se abanderó, ¿no es cierto?, de los jóvenes como un candidato que responde a las necesidades de los jóvenes, generación de empleo, generación de oportunidades, de formación, de poder reinsertar a los niños y adolescentes, a los jóvenes, nuevamente el sistema de educación básico, secundario, universitario, darles opciones de gestión del tiempo libre, opciones de proyectos de vida, que el proyecto de vida no sea ser parte de una organización criminal, ser sicario dentro de una organización criminal, sino reconstituir ese tejido social. Reconstituir ese tejido social, pero ¿cómo lograrlo en tan poco tiempo, Carolina? Ese es uno de los mayores desafíos que tiene Novoa por delante. La penitenciaría del litoral es la cárcel más poblada del Ecuador, aproximadamente 5.600 reclusos, y en este marco de crisis carcelaria ya ha dejado más de 400 reos asesinados por disputas, sobre todo entre bandas que pelean por el control de las prisiones. Pero esto es un tema transnacional, es lo que siempre mencionamos en los análisis ante la inseguridad y violencia que vive el país, Carolina. ¿Cómo también unir a México, a Estados Unidos, a Colombia, a Perú, a Europa en este asunto? Porque si no hay capacidad ni voluntad también de los de afuera, ¿no se va a poder lograr mucho o sí se va a poder? Bueno, es imposible lograr todo lo que requiere el país en un año y siete meses. También es imposible que eso sea solucionado en cuatro años, incluso en ocho años. Eso necesita tener, recuperarnos de esta crisis de seguridad. Esta crisis social y económica requiere que haya una confluencia de las fuerzas políticas y sociales con un objetivo que unifique posiciones políticas, tanto en el legislativo, pero también apoye las decisiones del Ejecutivo y un Ejecutivo que realmente tome decisiones y que no evada el tomar estas decisiones, sobre todo estoy hablando a nivel presupuestario, porque hemos visto cómo durante los últimos años no se ha ejecutado el presupuesto asignado al sector seguridad y seguimos viendo una policía que no está con capacidades logísticas. No tenemos sistemas tecnológicos para poder trabajar con el sistema de inteligencia al interior de las prisiones, obteniendo información, no solamente dentro de las prisiones, sino también fuera, y también sistemas tecnológicos para las unidades de investigación especial de la policía. Y lamentablemente eso responde a una falta de decisión. Entonces, creo que es un primer paso. Está bien el tema de la cooperación internacional, pero sobre todo necesitamos primero generar un pacto a lo interno, dentro del país, de las diferentes fuerzas políticas, con un solo objetivo, que es poder recuperar la seguridad de los ecuatorianos. Y eso debe ser el primer objetivo que convoque a todos, independientemente de sus posiciones o diferencias políticas que existen en este momento a nivel partidario. Y creo que el presidente Novoa tiene ahí otra fortaleza. Él fue electo presidente, además de abanderarse de las necesidades de los jóvenes, también como abanderándose de una tercera línea o corriente, fuera de los antis o pros de una tendencia u otra. El país ya mostró que está cansado de la polarización y lo que busca justamente es un espacio de confluencia con un objetivo específico que en este caso debe ser la seguridad. Basta de polarización, definitivamente, pero también se necesita voluntad y capacidad política para que eso se pueda lograr. Veíamos a Guillermo Lazo, ¿no? Hace pocos días, ya lanzando su libro en diciembre, entre lo que va a mencionar es que se ha dejado un mejor país. Eso definitivamente es un tema subjetivo en todo caso. Pero dentro de esto, de este gobierno de Guillermo Lazo también, Carolina, ¿hay algo positivo realmente en cuanto a temas de seguridad que rescatar, más allá de lo del proceso del permiso para portar armas de fuego, que ha sido muy criticado y tema de debate en el país? Bueno, yo creo que realmente no podría resaltar algo positivo de su gestión en temas de seguridad. Creo que lamentablemente no ha sido capaz de tomar las decisiones necesarias para revertir la situación que vive el país y por eso ponía el ejemplo específico de la ejecución presupuestaria. El año pasado, todo el sector seguridad, es decir, el Ministerio de Defensa, el SNA, el Ministerio del Interior, tenía cerca de un presupuesto de 200 millones de dólares en su plan anual de inversión. Y la ejecución solamente fue del 31%. Y cuando vemos específicamente el Ministerio del Interior, la ejecución de esta inversión fue cero. Durante el primer semestre del 2023, la ejecución del Ministerio del Interior solamente llegó al 8.6%. Entonces, ahí vemos cuando en las cades observamos una policía que lamentablemente tiene que salir a las cades sin tener sus logísticas, sus capacidades operativas fortalecidas o las necesarias para hacer frente a la delincuencia y estamos totalmente en indefensión y en un sistema desequilibrado entre unos grupos de delincuencia organizada totalmente armados con todo tipo de armamento, de armas largas, con muchísimos recursos capaces de corromper a jueces, a fiscales, a políticos, a diferentes actores para poder lograr su objetivo que es transportar la droga desde la frontera norte con Colombia, llevarlo a espacios de almacenamiento, trasladarla a los puertos y enviarlos en grandes cantidades a los mercados internacionales, principalmente a los mercados estadounidenses y europeos. Entonces, no veo, el presidente Lazo ha sido reiterativo decir que ha aumentado la incautación de droga. Sí, puede ser uno de los indicadores, pero al mismo tiempo está diciendo una frase que solamente es la mitad verdad, porque la otra parte de la frase es que también Colombia registra un crecimiento récord histórico de cocaína. Es decir, estamos inundados de droga y por consecuencia existe mayor nivel de incautación. Entonces, creo que hay muchos retos por delante y el primer paso, que es algo que no entendió el presidente Lazo, es poder generar una cohesión política que permita abanderar un proyecto alrededor de la recuperación de la seguridad en el país, en beneficio de evitar más muertes, más sangre, que podamos nuevamente tener un país que sea atractivo al turismo y a la inversión y no un país que a nivel internacional nos vean como un espacio que casi es un estado fallido. Un estado fallido. Vemos que hay retos por delante para el próximo gobierno y también hablamos de consecuencias, pero consecuencias de cuándo, porque esto también tiene una raíz, Carolina, desde su perspectiva, desde su análisis. ¿Dónde empezó esto? ¿Dónde se empezó a hacer mal esto? Ya hago mención a lo que decía el general Giovanni Ponce, director de antinarcóticos en el año 2021. Mencionaba que se aprobaron leyes garantistas para quienes delinquen, que el país se volvió una autopista libre para que entren y salgan las naves del narco por la falta de radares, y que asimismo mencionaba que se hicieron decisiones, se dieron decisiones absurdas y equivocadas que tomó el gobierno de Rafael Correa. Esto dicho por un general de la Policía Nacional. Bueno, no hay una razón única de la situación que vive el país. Hay diferentes razones, yo creo. Una de ellas, bueno, sabíamos que el Ecuador no iba a dejar de ser un país que tenía un impacto de la producción de cocaína por parte de Colombia. Estamos al lado del principal productor de cocaína. Y además, desde el año 2019 se han fortalecido los espacios de producción agroindustrial de cocaína en el departamento de Nariño, que está junto a Esmeraldas, que es decir, espacios que producen de manera industrial la cocaína en Colombia. No son espacios artesanales, no son espacios espontáneos de producción, son espacios ya industrializados. Y por otro lado, hemos lamentablemente tenido pésimas decisiones, hemos perdido mucha institucionalidad, el mismo SNAI, antes de haber un ministerio de justicia, con una política de rehabilitación social, una política penitenciaria. Eso lo reconoce el informe de la CIDH. ¿Y qué fue lo que se tomó como decisión bajo esta idea de reducir el Estado? Pues transformarlo en un SNAI, en un SNAI que tuvo que formar guías penitenciarios de manera express, guías penitenciarios que en muchos casos no tenían el armamento, la dotación necesaria. Y por otro lado, el Ministerio del Interior, que también fue eliminado y transformado en un ministerio de gobierno, pareciera que es algo simple cambiar un nombre al otro, pero la realidad en la administración pública es que eso se traduce en una indefinición de los procesos al interno de estas instituciones, y esto ha obstruido una ejecución presupuestaria adecuada por parte del Ministerio del Interior a la Policía Nacional en temas tan básicos como el mantenimiento de la infraestructura de la policía en las diferentes provincias o cantones. Bien, Carolina. También el tema de la capacidad de control migratorio, por supuesto, ¿no? Y el tema del censo a ciudadanos extranjeros, algo que tiene que tomarse con mucha importancia y de manera urgente también en el próximo gobierno. Carolina, quedan algunos temas pendientes, pero por supuesto, da la invitación a una próxima ocasión en Un Noticias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias a Carolina Andrade, politóloga, especialista en servicios de inteligencia y analista en temas políticos e internacionales. Son las 8 horas 46 minutos, una breve pausa. Regresamos enseguida.